B8, el día que vos tengas un asunto Dale, boludo, dale Pasa que él no le pone el Aston B8, le pone un 6 Ahora sí, levantalo A ver Ahora me prende el juego del auto, hija de puta Sí, boludo Dale ahora Dale Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.